Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versos 8 y 9 Padre eterno, te damos gracias por permitirnos llegar a esta semana 5 de nuestro estudio, donde seguiremos siendo instruidas, guiadas, edificadas, transformadas, abrazadas, renovadas por ti y tu palabra, para que podamos estar centradas en el Evangelio. Padre, te damos gracias por la obra redentora de tu Hijo Jesús para toda la humanidad, porque cuando estábamos muertas en nuestros delitos, en nuestros pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Tu gracia nos alcanzó, y no sufriremos el castigo eterno que había sobre nuestras cabezas. Gracias por siempre estar en todo y en cada cosa para con nosotras. Para con los nuestros, gracias por tu gracia y tu favor, que se inclina hacia nosotros y nos sustentas con tu palabra, que tiene poder, autoridad, que está viva, que es eficaz. Gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana, por darnos un día más al lado de nuestra familia, por darnos un nuevo despertar. Gracias porque podemos respirar, podemos caminar, por soplar vida, Padre. Gracias porque aún cuando no podemos verte, tú estás obrando en nuestras vidas. Estás transformándonos para tu gloria, para tu honra. Gracias por sostenernos, por darnos confianza, por caminar a nuestro lado. Gracias por fortalecer nuestros cuerpos cuando se encuentran cansados, por renovarnos. Gracias porque nos instruyes a ser perseverantes en todo, manteniéndonos firmes, insistentes, pacientes, invitándonos a ser constantes en tu verdad. Ayúdanos, Padre, que tu perfecto plan sea de principio a fin en nuestras vidas. Sigue trabajando en nosotras, para obtener ese resultado que tú pensaste. Ayúdanos a ser perfectas y cabales sin que nos falte cosa alguna, abundando siempre en tu obra, edificándonos unas a otras. Padre eterno, disponemos nuestro corazón y tiempo a ti. Te pedimos sabiduría, discernimiento al sentarnos a escuchar lo que tienes que decirnos a través de tu palabra durante esta semana. Ayúdanos a ser esas vasijas que te dan honra, agradándote en todo, sirviéndote de corazón, siempre escogiendo hacer tu voluntad en nuestras vidas. Padre, también te entregamos cada una de nuestras familias y con ello cada necesidad de nuestras vidas, agradeciéndote que tú, Padre, todo lo sabes, todo lo ves, estás al cuidado de todo, y no hay nada que tú ignores o que no puedas. Obra en cada necesidad, sea tu gracia y favor sobre cada familia. A ti sea la gloria y honra. En Cristo Jesús oramos. Amén.